¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina. Llegamos a martes 16 de febrero del año 2021. Qué privilegio es que nos permite entrar hasta la comodidad de sus hogares. Tenemos mucha información que presentarles y los detalles se los mostramos a continuación. De hecho, hoy en Ginoteca se está realizando el juicio en contra del reconocido abogado José Manuel Urbina Lara. La defensa de este jurista está buscando que se le cambie la medida cautelar para que pueda ser excarcelado luego de firmar un acuerdo de mediación entre la familia afectada por el accidente de tránsito. Vamos a presentarles entonces parte del ambiente y la denuncia tanto de los familiares de Urbina Lara como del abogado defensor. Le han dado otro trasfondo. Todavía aquí están afuera los familiares esperando. No se les permitió el ingreso adentro. Siguen violentando sus derechos. Violentando los derechos y la fiscalía sigue actuando en contra de Urbina Lara y no se sabe por qué motivo. La verdad de las cosas es que aquí están los familiares. No se les dejo ingresar. Está adentro, no sé si inició el juicio o no inició, pero aquí estamos afuera sin saber nada, sin tener conocimiento de nada. Y los familiares aquí, que debería estar la viuda y debería estar la madre. Allá adentro tampoco está. Entonces, esto está a puerta cerrada. ¿Por qué a puerta cerrada? ¿Qué quieren esconder? Si ya desde el 24 de enero él está todavía en prisión y no lo han dejado salir porque se puede dar un acuerdo de mediación. Se le da a los violadores, se le da a los asesinos. Hay muchos accidentes en Managua, en Nicaragua, y toda esa gente llega a un acuerdo de mediación porque a Urbina Lara se le está negando el derecho. Él no mató. Que quede bien claro, fue un accidente, un accidente y nadie, nadie quiere hacerle daño a otra persona, a otro ser humano. Aquí estamos esperando. A ella le habían dado orden de libertad y pues se la rebocaron. Sí, la jueza la rebocó en menos de 24 horas. Se la rebocó y hasta el día de hoy todavía seguimos en espera. ¿Cómo caracteriza la justicia de Nicaragua ante todo esto que está pasando, estos atropellos? Pues, no tengo ni palabras que decir. Yo creo que eso está a la vista de todo Nicaragua. ¿Usted es hermana de? Sobrina de Urbina Lara. Venimos listos, pues, para hacer el juicio que corresponde y demostrar que el doctor Urbina Lara no tiene responsabilidad en estos hechos que injustamente se le ha acusado. ¿Se espera que vaya a salir hoy? ¿Con cuáles son esas esperanzas? Los juicios penales dilatan, según nuestro código, de uno a diez días. O sea, el desarrollo del proceso se hace en un término de diez días. Como puede culminar hoy, puede programarse una o dos audiencias más. Eso depende de la agenda del judicial y depende también del número de pruebas que venga al proceso. ¿Ha sido muy evidente la negativa de las autoridades en el caso del doctor Urbina Lara? Es que lo que ha pasado es que el caso de este accidente de tránsito, este es uno más de los miles que ocurren en Nicaragua. Y solo en esta ciudad de Ginoteca y solo porque se trata del doctor José Manuel Urbina Lara, que ha sido un abogado muy claro, muy valiente, que ha dicho y ha denunciado las cosas malas que están ocurriendo en nuestro país, se le ha dado una connotación política. Este es un juicio político. Esto no es un juicio ordinario, penal, en donde se está dirimiendo la responsabilidad o no de una persona. No. Aquí lo que está ocurriendo es el enjuiciamiento de carácter político, en donde el doctor Urbina Lara está siendo víctima del sistema legal, del sistema penal en Nicaragua y se han puesto toda una serie de obstáculos para impedir de que él salga libre y de que goce de su libertad, igual que todo el pueblo de Nicaragua. Se están violando los derechos del doctor Urbina Lara y tanto como la familia que fue víctima, que ellos pues exigen la libertad. Aquí en este juicio es un... debería de servir de estudio en todas las facultades de derecho de Nicaragua de cómo no se deben hacer las cosas en derechos, en procesos penales determinados. Es todo un récord de violaciones a los derechos procesales, constitucionales, de derechos humanos que ha ocurrido en este juicio. No tiene precedente en Nicaragua la forma como se vulneran los derechos de las personas. Y en este caso, en concreto, el doctor Urbina Lara. Tengo entendido que la familia afectada está dispuesta a una mediación. La familia de la víctima, José Antonio Rizo Castro, que en paz descanse, han dicho desde el primer momento en la policía, en los juzgados, en la fiscalía, de que ellos no quieren proceso en contra del doctor. La legislación nacional establece que cuando la víctima no quiere continuar con el proceso, lo que procede es la mediación. Y eso, en este caso, el Ministerio Público ha impedido de que se realice la mediación previa al proceso. Eso es una violación al derecho a la defensa del doctor Urbina Lara y eso es también una violación al derecho de la víctima, de que se realice la mediación para que ellos obtengan la indemnización que corresponde. Ahí teníamos detalles de lo que está sucediendo en Ginoteca, en el complejo judicial de esa localidad, cuando se está desarrollando el juicio en contra del abogado Manuel Urbina Lara. Hay que recordar que él se vio involucrado en un accidente de tránsito luego que le diera RAI, como se dice popularmente, a una persona sufrió un accidente y en ese accidente murió a quien él, pues muy amablemente, probablemente le dio RAI. Así que se está debatiendo qué puede pasar con el abogado Lara, si continuará detenido o si bien las autoridades judiciales podrían avalar el acuerdo firmado con la parte afectada. Vamos a continuar con más informaciones. Ahora nos trasladamos a León. Esta mañana se dio un incendio bastante fuerte. Al menos cinco viviendas fueron devoradas por las llamas, según reportes preliminares. También se conoce extraoficialmente de una persona con lesiones leves, producto de este fuerte siniestro. Al sitio acudieron unidades de los bomberos y Cruz Roja Nicaragüense. Exactamente el siniestro ocurre en el barrio Laborío, en la calle Marcoleta, según las personas que nos han colaborado con estos videos. Veamos. No hay agua en los hidrantes. No hay agua en los hidrantes. Los bomberos se han quedado sin agua. Tienen una técnica que realmente no es conveniente. Estamos viendo que este bombero está esperando que le llegue agua y no le pueden mandar agua todavía y está quemándose la casa. Los bomberos vinieron tarde, 15 a 20 minutos después del siniestro. No había respuesta ni tanto al benemérito del cuerpo de bomberos ni tampoco ni la dirección general de bomberos. Se tomaron 20 minutos en venir ahorita. Los de Unión Fenosa hasta ahorita están bajando el fluido eléctrico de una parte, de la otra parte que va avanzando el incendio para la zona buscando hacia el sur, buscando al sur hacia el aborillo. Hasta ahorita están bajando la luz, pero lamentablemente esto es lo que estamos viendo ahorita. Una muy mala descoordinación entre los bomberos, en la luz y toda esta cosa de esta gente de Unión Fenosa. Recordemos que ayer por la noche dos viviendas también fueron afectadas con un voraz incendio y hoy a esta hora, en tiempo real, es decir, casi media manzana, aproximadamente ocho viviendas están siendo afectadas tras que se produjera un voraz incendio. Vamos a conocer los detalles, cuál fue el detonante más adelante. Ahorita están los bomberos, la dirección general de bomberos, el cuerpo voluntario de bomberos. Cruz Roja está aquí también para ver si controlan este evento de tal magnitud que en León sucede reiteradamente porque las casas son de adobe, que están propensas a múltiples amenazas como derrumbes e incendios. Esta medicina nos está diciendo que nos retiremos del lugar porque está sumamente peligroso aquí. Según ellos, es por nuestra seguridad. A ver, a ver, yo sé que ustedes quieren tomar fotos, pero aquí ya pasó lo que va a pasar. A ver, viene un camión allá, por favor, despedenme. Despedenme, despedenme, que viene un camión ahí. Muy bien, ahí teníamos lo ocurrido esta mañana en el barrio Laborío. Esto se ubica en la ciudad de León. Básicamente, al menos cinco viviendas fueron devoradas por las llamas de este incendio que provocó esta situación de emergencia. Ocurre en lo que se conoce como calle Marcoleta, allá en la ciudad de León. Vamos a estar pendientes de los resultados ya finales de este siniestro, el reporte que brindarían las autoridades de los bomberos. En otras informaciones, el Ministerio de Salud de nuestro país ha actualizado la situación del coronavirus en Nicaragua. Según el más reciente reporte, a través de una nota de prensa, da cuentas de que esta semana, que comprende del 9 al 16 de febrero de este 2021, se han atendido y dado seguimiento responsable a 51 nicaragüenses con COVID-19 confirmados. Estos serían los casos que están activos en nuestro país. De la misma forma, 38 personas de las que estaban en seguimiento responsable, según las autoridades, ya cumplieron con el periodo establecido. Los registros oficiales indican que desde el inicio de la pandemia hasta la fecha se ha atendido y dado seguimiento a 5,106 personas. Y el MinSA asegura que continuaría trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. De las personas que han estado bajo seguimiento del MinSA por COVID-19, han tenido padecimientos asociados a la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, enfermedades cardíacas, el síndrome de inmunodeficiencia e insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis y enfermedades pulmonares crónicas, detalla el registro oficial. Según el MinSA, en la presente semana solamente hubo una persona fallecida que se atribuye a la pandemia de coronavirus en el país y se presentaron otros fallecimientos en personas que habían estado en seguimiento debido a tromboendolismo pulmonar, diabetes, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Según las cifras actualizadas del Ministerio de Salud, hasta la fecha se han logrado recuperar 4,883 nicaragüenses. Repetimos, en el país se han logrado recuperar 4,883 personas y el MinSA asegura que continuarán trabajando en pro de esta situación para la recuperación de los pacientes. Vamos a recapitular. En la semana que comprende del 9 al 16 de febrero, según el MinSA, hay 51 casos activos de COVID-19. 38 personas que estaban en seguimiento ya han sido dados de alta de este diagnóstico y se acumula un total de 5,106 casos de contagios por COVID-19 desde el inicio de la pandemia hasta esta fecha. Solamente una persona ha fallecido a quien las autoridades lo atribuyen al COVID-19. Es momento de hacer una breve pausa comercial. Al regresar tendremos más información para ustedes. Continúe con nosotros acá en Noticias 12. Estamos de regreso con mucha más información. Para asuntos de actualización de la información, hace pocos minutos acaba de concluir el juicio contra el doctor Urbina Lara. Se ha reprogramado y según algunas de las incidencias que nos reportan, se han negado las pruebas de la defensa del doctor Lara. Esto de parte del Ministerio Público y se decidió reprogramar la fecha de continuación del juicio. Es decir, el doctor Lara continúa detenido. Vamos con más noticias. Y es que familiares de presos políticos han sostenido un encuentro con un eurodiputado a quienes les están solicitando ayuda diplomática para que se pueda gestionar la liberación de los detenidos en el contexto de las protestas cívicas. Los familiares de los presos también indican que en Nicaragua no hay condiciones para elecciones mientras estén estas personas purgando condenas injustas. Veamos. En segundo lugar, que nos apoyen para la liberación de nuestros presos políticos, nuestros secuestrados políticos. Y otra de las cosas, porque también hicimos un llamado a los políticos nacionales a que su primera petición, su primera lucha, sea la liberación de los secuestrados políticos. Porque pensamos que no podemos ir a elecciones con secuestrados políticos en todas las mamorras del país. Hemos estado esperando de que haya una luz blanca para que liberen a nuestros secuestrados, a nuestros reos. Porque todos son inocentes, todos son con cargos inventados, juzgados dos veces y un sinnúmero de cosas. Nosotros hemos estado pues siempre confiando en Dios y esperando de que ellos en cualquier momento sean liberados. Porque yo no sé pues, aunque no vemos ninguna voluntad de parte del gobierno. Por eso nosotros le decíamos a la eurodiputada de que la presión siga. Adolfo García Arancidia, tiene más de dos años de estar en las cárceles de Guagualí. Y su estado de salud también lo denuncié, que no es el mejor. Él tiene problemas de próstata en tercer grado, tiene gastritis y tiene problemas de colon. ¿Es muy duro tener a un familiar detenido, don Marlon? No, eso es duro. Te desgastas económicamente. Tú sabes cómo está la situación. Esos viajes, tienes que madrugar. De la forma en que te tratan también los guardan. Es bien difícil. Te humillan. Tienes que hacer un sacrificio. Y bueno, es difícil también sabiendo de que alguien que no ha hecho nada esté ahí pagando injustamente. Porque nosotros, los nicaragüenses, estamos claros pues que si alguien comience un delito, pues tiene que pagar con cárcel, ¿verdad? Para que la sociedad se enderezca. Pero estos más de ciento y pico de reos, de secuestrados, sabemos que son inocentes. Los familiares de presos y presas políticos no han descansado en la exigencia de los diferentes organismos internacionales para obtener la liberación de sus familiares. Evidentemente, los planteamientos que se hacen es acerca de, en torno a la liberación, no debemos de hablar, por así decirlo, de elecciones sin antes haber, pues, con anterioridad una liberación de presos políticos. No hay condiciones en el país para que hayan unas elecciones transparentes y oportunas. Entonces, el tema de la liberación de los presos, de la violación de los derechos humanos, tiene que ser imperante ante cualquier organismo internacional. ¿Qué es lo que le han dicho y con quién se reunieron recientemente? Bueno, los familiares se reunieron con Soraya Rodríguez, una eurodiputada, quien, pues, dentro de la reunión se hicieron compromisos en cuanto a tratar, pues, de retomar siempre con mayor ímpetu lo concerniente a la liberación de los presos políticos y tratar, pues, que el gobierno preste las condiciones para que hayan elecciones. En otras informaciones, las autoridades del Ejército de Nicaragua aseguran haber dado, o haber resuelto, más bien, el caso de Abijeato, al menos 20 cabezas de ganado que habían sido robadas en Camuapa. A través del Quinto Comando Militar Regional, el 13 de febrero de 2021, recuperó 20 semovientes durante servicios operativos en la comarca San José, municipio de Camuapa, departamento de Boaco, reteniendo a tres ciudadanos vinculados en actividades de Abijeato. Quiero dar gracias a la institución del Ejército Nacional de Nicaragua por la respuesta rápida que tuvimos al hacerle el llamado ante este suceso. En información de carácter internacional, un incendio forestal se ha registrado en la cuenca del lago Atitlán. Atitlán, esto en Guatemala. Veamos el reporte. Un incendio forestal de grandes proporciones se registró en el lugar conocido como Jaibal de la aldea San Jorge, la Laguna Sololá, la cual se presume que pudo haber sido provocado incondicionalmente. Bomberos forestales, voluntarios municipales y vecinos trabajan arduamente para controlar las diamas que alcanzan a medir 5 metros de altura y amenaza con propagarse a las montañas que rodean ese lugar. Como ustedes se dan cuenta que sí, el incendio va avanzando rápidamente y ya en esas situaciones, ya el incendio ya se volvió, salió fuera de control. Nosotros vamos a buscar otra manera para controlar la cabeza del incendio. Pues yo no tengo un número de hectáreas exactamente, pero yo así de simple vista yo doy que sí van más de 4 hectáreas afectadas por el incendio. Pues según que me estaba comentando es por una quemada que hicieron aquí abajito a la orilla del lago y se les fue el fuego. Lo que nos afecta esto de los incendios forestales es de los vecinos, por el humo que nos afecta a todos los vecinos de toda la aldea, a todos los que están alrededor del lago, a todos los que están afectando. O por el mucho sol que está haciendo por el efecto del verano que está viniendo ahorita, por eso que está afectando el incendio, por eso es lamentable porque hay turistas nacionales e internacionales, saben, que es el lago más visitado de todo el mundo, por decirlo así. Debido a este incendio, en la cabecera y otros municipios cercanos se ve como caen los desechos de la maleza quemada. Las autoridades de CONAP hacen un llamado para evitar este tipo de acciones que perjudican el medio ambiente y la salud de los pobladores. Vamos a cambiar de tema. La vacunación en Ecuador continúa contra la COVID-19. Veamos cómo ha sido el plan de ejecución de las autoridades en esa nación. 23 días después de haber iniciado en el país la fase piloto de la campaña de vacunación contra el COVID-19, según datos del Ministerio de Salud, 6,228 personas recibieron la primera dosis de la vacuna de Pfizer y se prevé que en el transcurso de estos días, 1,962 completen la inmunización con la segunda dosis. Esto mientras se espera que el próximo 18 de febrero llegue el segundo cargamento de vacunas, que comprendería 16,300 dosis. Si sumamos la primera entrega con la que se espera llegue el próximo jueves al país, se tendrían 24,490 dosis, apenas el 28,4% de las 86,000 que el gobierno ofreció hasta marzo, mes en el que supuestamente concluye la fase piloto y empieza la vacunación masiva. El Comité de Transparencia del Proceso de Vacunación recordó al gobierno que la participación del sector privado es vital para agilizar la colocación de las dosis a la mayor cantidad de la población. Esto mientras el Ministerio de Salud Pública sigue en deuda por la falta de información en este proceso. El titular de esta cartera de Estado, Juan Carlos Ceballos, enfrenta ya dos pedidos de juicio político en la Asamblea Nacional. Siempre sobre el tema de la vacunación contra la COVID-19, ahora en Perú, ahí el presidente de esa nación revela que 487 personas se vacunaron, pero de forma irregular, es decir, ocultando que realmente se habían aplicado esta dosis de vacunas. Es importante mencionar que según declaraciones del mandatario de Perú, hay muchos funcionarios públicos que decidieron utilizar su posición para ser los primeros en vacunarse. Reiterar nuestra indignación y también nuestra decepción por haber conocido que 487 personas, entre ellas muchos funcionarios públicos, aprovecharon su posición para ser inmunizadas con las vacunas de Sinopharm. Así lo informó el lunes el presidente peruano Francisco Zagasti en medio de un escándalo de presunta corrupción en el país, conocido como VacunaGate, que ocurre en plena segunda ola de la pandemia de COVID-19 y al inicio de la campaña de las elecciones de abril. En la lista que ha proporcionado la Universidad Peruana Cayetano Heredia al ente regulador, se encuentren personas que han formado parte de nuestro gobierno, entre ellas las exministras Elizabeth Astete y Pilar Massetti. En el escándalo también está involucrado el exmandatario Martín Vizcarra, quien recibió la vacuna en octubre, semanas antes de que fuera destituido por el Congreso en un juicio político relámpago, mientras Massetti y Astete se inmunizaron en enero. El expresidente alegó que fue voluntario en el ensayo de la vacuna china Sinopharm, pero la declaración fue desmentida por la Universidad Cayetano a cargo de los ensayos clínicos. El domingo se conoció que Sinopharm entregó a Perú 3.200 dosis extras, aparte de las destinadas a los 12.000 voluntarios. La embajada china expresó el lunes que no tiene información de la identidad de los vacunados, pues el ensayo estuvo a cargo de las universidades peruanas. Sagasti, de 76 años, se vacunó en público el primer día de inmunización al personal sanitario el pasado martes. En México se ha reanudado la vacunación contra la COVID-19. Los prioritarios fueron los adultos mayores, según las autoridades. Veamos. Miles de adultos mayores comenzaron a ser vacunados el lunes contra la COVID-19 en algunas regiones de México. El gobierno espera terminar de vacunar a los más de 15 millones de mayores de 60 años en abril. Por ahora se inmuniza a los ancianos que viven en zonas rurales, como el caso de Milpa Alta, un municipio al sur de la Ciudad de México, donde a pesar del frío, cientos de personas se formaron desde la madrugada en espera de un turno. Otros 332 municipios también fueron designados para esta fase del plan de vacunación. Y pues contento porque ya haya vacuna, sí, contento porque ya haya vacuna y nos hayan tomado en cuenta, pues primero ahora sí que a los de arriba, a los mayores, de ahí pues va a ir bajando, sí. Esperamos que a todo mundo lo reciba y con esto pues ya haya más confianza también aquí en el sector salud, sí, para todos. Según datos del gobierno, hasta el 13 de febrero, casi 5 millones de adultos mayores se habían registrado en línea para la vacunación, equivalente solo a un 34% del total de esa población. Pero qué bueno que ya llegó con prontitud y con celeridad y con un privilegio para nosotros de la tercera edad. El domingo, tras casi cuatro semanas de retraso, llegaron al país 870.000 dosis del laboratorio británico AstraZeneca producidas en India. El acuerdo preliminar de compra con la farmacéutica británica contempla 77.400.000 dosis. La primera fase de inmunización en México comenzó el 24 de diciembre, con 219.375 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech para el personal sanitario de hospitales públicos que atienden a pacientes con COVID-19. Pero desde el 19 de enero, México no recibía vacunas. La entrega se ralentizó en todo el mundo debido a un paro técnico para ampliar una planta de laboratorio en Europa. El martes se reinician los envíos de Pfizer-BioNTech con 494.000 dosis, que servirán para completar el esquema del personal sanitario que hasta ahora solo ha recibido la primera dosis. El acuerdo con esta compañía es por 34.400.000 dosis. México, tercer país con más decesos por COVID-19 en el mundo, ha destinado 1.604 millones de dólares a la compra de vacunas. Es momento de una nueva pausa comercial. Al regresar más información para usted, continúe con nosotros. Estamos de regreso con más información en el interior de nuestro país. El batallón ecológico del Ejército de Nicaragua ha recuperado 5.500 pies de madera que está prohibido su corte. Veamos. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. El 13 y 14 de febrero de 2021, a través del retén forestal del Batallón Ecológico Bozaguás, ubicado en la comunidad madriguera, municipio de Siona, región autónoma de la Costa Caribe Norte, ocupó 5.573.71 pies tablares de madera de especies en veda, correspondiendo a Níspero, Cedro Machón, Guayabo y Nancitón. La madera era transportada por tres personas de manera ilegal, en dos camiones y un bus procedentes de la Reserva Natural de Campo 2 y Cerro Vanacruz, reteniéndose a tres personas. Las personas, la madera y los vehículos ocupados fueron entregados a las autoridades correspondientes. Bien, en otras informaciones, excarcelados políticos acusan a tres organizaciones miembros de la coalición nacional de estar bloqueando su ingreso a esa plataforma opositora. Veamos. Un grupo de reflexión de excarcelados políticos denunció a tres organizaciones miembros de la coalición nacional por bloquearle su integración a esa plataforma opositora. Nos hemos sabido de último momento que en la coalición nacional hay tres organizaciones que están frenando el proceso o desacelerando nuestro ingreso, por las razones no las conocemos, ¿verdad? Pero el consenso de la coalición nacional que integra a estas tres organizaciones que nos están bloqueando y no sabemos por qué. Y por así decirlo, yo puedo hacer mención aquí públicamente cuáles son esas organizaciones que nos están bloqueando el proceso de integración a la coalición nacional. Y tenemos conocimiento de que la organización de ACUN, que en su momento se llamó Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, está en total desacuerdo de nuestra incorporación en el pleno de la toma de decisiones. Es decir, ellos no están de acuerdo en que tengamos voto, solo tengamos voz. El consenso es el que decide, pero ellos son los que bloquean la participación de nosotros en la toma de decisiones. Es decir, quieren que entremos pero con voz y no con voto. La otra organización que la voy a hacer aquí públicamente y que es de nuestro total conocimiento es la organización de UNITE, porque ellos se están absteniendo a que nosotros ingresemos a la coalición nacional por razones de que ellos están dentro pero no tienen voto, ellos tienen voz y entonces ellos solicitan que ellos quieren tener voto también. Y existe en este momento ese dilema ante esta iniciativa. Esperarán hasta el miércoles próximo para tener una respuesta positiva. En caso de que sea lo contrario, todavía no consideran unirse a otro bloque opositor. No es una decisión que nosotros hemos planteado en nuestra organización. Nosotros como organización de escarcelados somos una organización que por naturaleza nos hacemos llamar escarcelados y no tenemos pretensiones de aliarnos a otras organizaciones más que ser parte del plenario de la coalición nacional. La decisión se debe tomar el día de mañana a más tardar. Esperamos una notificación de parte de la comisión de organización de la coalición nacional. Esperemos que esa resolución tenga un buen resultado y sigamos trabajando por lo que queremos, que es derrocar a la dictadura y seguir haciendo presión para que los presos políticos sean liberados. Marcos Medina, Noticias 12. Vamos ahora a ver un reporte de La Voz de América donde las bajas temperaturas que están afectando al menos varias zonas de Norteamérica han ocasionado la muerte de 10 personas, según el registro oficial. Veamos el reporte. Un día de intenso frío y condiciones peligrosas. Los residentes del centro y medio oeste del país, cerca de 5 millones y medio de hogares amanecieron este martes sin servicio eléctrico en los estados más impactados por esta tormenta invernal que ha producido temperaturas gélidas sin precedentes en más de un siglo en estados como Texas, Oklahoma y también en Luisiana. Lo peor de todo es que, según los pronósticos del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos, un segundo sistema de mal tiempo viene en camino para las regiones en la zona de impacto. Así que estas temperaturas congelantes continuarán con nosotros, al menos según pronostican, hasta el fin de semana. Esta segunda tormenta se espera que llegue con precipitación líquida y nieve, lo que supone un peligro adicional en las carreteras. Esto, sobre todo, al menos 10 personas han fallecido en cuatro estados como consecuencia de eventos asociados al tiempo severo, entre ellos tres menores de edad y su abuelita, cuya casa en un suburbio de Houston se incendió esta madrugada, aparentemente por el uso de la chimenea para calentar la residencia. Un niño de 10 años también murió al caer en un estanque congelado y una persona sin hogar que falleció en las calles por las bajas temperaturas. El tráfico aéreo también ha sido seriamente afectado en los últimos días. Casi 4.000 vuelos fueron cancelados este lunes en los Estados Unidos y hoy martes esa suma va por 2.400. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston. Ahí teníamos la situación que se está viviendo en los Estados Unidos de Norteamérica. 10 personas han fallecido producto de esta fuerte tormenta que está ocasionando un clima bastante frío. Continuamos con más informaciones. Les presentamos justamente cómo estará el clima en el territorio nicaragüense para las próximas horas. Mantendremos altas presiones que nos estarán alterando las temperaturas y en las zonas de Estados Unidos mantenemos dos tormentas invernales, la número 10 y la número 9, que están afectando con muy baja temperatura, incluyendo las zonas de México de menos 3 grados centígrados. Este día el frente frío número 35 sigue desplazándose hacia la zona del Golfo de México, hacia la península de Yucatán y posteriormente al Golfo de Honduras, el cual nos estará generando condiciones de posibilidades de baja temperatura a partir del día de hoy, martes, segunda de la noche, hacia mañana miércoles al amanecer, teniendo siempre la presencia de altas presiones de 1014 a 1016 minibares, que nos estará generando altas temperaturas. Y durante estas dos tormentas, que tenemos la décima tormenta invernal y la novena tormenta invernal, nos estará generando muy baja temperatura en los países de Estados Unidos y México. Y el frente frío número 35 comenzará ya a descender para el día martes a miércoles. Mientras tanto, tendremos algunas posibilidades de precipitaciones en algunas áreas del territorio nacional. Y en relación a las temperaturas mínimas al amanecer, de 24 a 25 grados en la zona de Occidente, de Managua arriba de 22 a 24, de Totalizomoto de 18 a 19 grados centígrados, y en Esteli, Matagalpa y Notega de 16 a 18, de Huaco hacia San Carlos de 21 a 24, Triángulo Minero de 23 a 25 grados centígrados, El Ayote de 23 grados centígrados, y la zona del Caribe mantendremos de 24 a 26 grados centígrados. Tendremos bastante incidencia de estas altas presiones. El territorio nacional y Centroamérica mantendrán muy fuertes calores y alta radiación, como también el golpe de calor que podrían estar afectando. Y las temperaturas que se esperan para este día en la zona de Occidente, 30 a 34, sensación térmica 36 a 38, de Managua hacia arriba de 29 a 31, con sensación térmica 32 a 34, en la zona de Ocotal de 29 grados centígrados, junto con su moto, con sensación térmica de 30 a 31, la zona de Esteli, Matagalpa y Notega, de 27 a 28 grados centígrados, sensación térmica de 29 a 31, de Huaco a San Carlos de 27 a 30 grados centígrados, con sensación térmica 32, la zona del Triángulo Minero mantendremos de 27 a 29 grados centígrados, posibilidades de altas temperaturas, de sensación térmica hasta de 31, el Ayote hacia Nueva Guinea de 27 a 28, con sensación térmica de 30, y en la zona de Bluefield hacia Bilby mantendremos posibilidades de 27 a 29 grados centígrados, con sensación térmica 30 a 32, sensaciones térmicas pueden estarnos alterando durante el transcurso del día de mañana, y al mismo tiempo tendremos incrementos de vientos que estarán afectando desde Matagalpa, hacia la zona de Huigalpa, Ocotal, Somoto, de Ginotepe hacia arriba, con velocidades promedio hasta de 45 kilómetros por hora ráfagas ocasionales, las posibilidades de precipitaciones aisladas se mantendrán durante el transcurso del día, y posibilidades de lluvia con tormenta eléctrica en la zona de San Carlos del mediodía hacia abajo, manteniendo pues estas posibilidades que puedan estar generándose el día de mañana, pero también aumentarán las posibilidades de temperaturas altas durante lo que serían las zonas de Ocidente, León, Chinandella, Managua, con las posibles precipitaciones incluyendo Estelí y Ocotal. En relación a incendios de intensidades de fuego, mantenemos en Managua, Ginotepe, y en Huigalpa tenemos dos focos de incendio, Paraguayla, en Alicama, hacia Rosita tenemos otro foco de incendio, y tenemos en Guaspán hacia la zona de Bismura, y en la zona de Bilby, León, Chinandella, Estelí, Matagalpa, Buaco, en la zona de Tipitapa, Granada, Rivas, y también cerca de Bluefield con incendios que se están generando. Vamos a continuar con más informaciones esta mañana en la Asamblea Nacional. Se ha aprobado con 74 votos a favor la ley del Instituto Nacional de Tecnología, como lo es el Inatec. Veamos. Una iniciativa donde se va a promover y se van a asumir, nuevos retos, nuevos retos conforme lo exigen los tiempos, conforme lo exige, sobre todo, la sociedad nicaragüense. Estamos de acuerdo en que se tiene que fomentar el conocimiento porque esto va a ayudar no solamente para el progreso del estudiante, sino de esa familia que necesita salir adelante ante los retos que poco a poco van día tras día encontrándose en la vida. La iniciativa educativa nos hace un camino de accesibilidad e incrementa en un corto plazo. Profesionales capacitados en las zonas rurales y urbanas que ayudan a reducir la pobreza y crear sociedades justas. Nosotros, los y las nicaragüenses, necesitamos seguir estudiando, seguir desarrollándonos como personas, siendo agentes de cambio y de transformaciones de la vida en las comunidades. Esto es gracias a Dios que ilumina a este buen gobierno, que todos tengamos esas oportunidades que nunca las habíamos tenido. Ver las escuelas técnicas en el campo, ver cómo se van desarrollando mujeres, niños, adolescentes también, llegando hasta lo más último de este país sin pedir nada a cambio, solo la voluntad de estudiar, de estar puntuales, de ir aplicando y practicando todos los conocimientos adquiridos por maestros, maestras, con profesionalismo y calidad. Nosotros, como servidores públicos, hoy instamos que votemos por valores, principios, por la revolución del desarrollo cognitivo-tecnológico. En otras informaciones, hay muchas recomendaciones que pueden tomar los emprendedores, particularmente para acceder a financiamiento para sus negocios. Veamos. Usualmente, los emprendedores optan a créditos a la banca para financiar sus proyectos. Sin embargo, en Internet hay nuevas alternativas, como lo es el crowdfunding, una red de financiación colectiva online. Se llama crowdfunding, que es una palabra compuesta que significa financiación colectiva. Son plataformas web, páginas web, donde vos podés subir un video o una descripción de tu proyecto y competir a nivel mundial con diferentes proyectos donde también están buscando financiamiento. Entonces, a manera de ejemplo, si vos buscas un monto de inversión semilla para empezar tu negocio, de 15 mil dólares, vos podés recibir 200 o 300 donaciones o préstamos, porque hay diferentes modelos de donación o préstamos, para llegar a este monto, ¿verdad? Vos tenés como una, podés poner la meta. Hay emprendimientos que son muy sexy y que pueden sobrepasar esta meta, y hay emprendimientos un poco más conservadores o tradicionales que a veces también les cuesta llegar a esta meta. El punto es que ya no dependemos de si tenemos garantías o una entidad bancaria para conseguir financiamiento. Ya hay miles de plataformas, puedo mencionar algunas, que les puede quedar aquí de tarea, investigar un poco de Kiva. Kiva es una de ellas, Kiva.com, es de préstamo, otra que es de donación basada en regalos o en premios, que se llama Kickstarter, que es enfocado más en emprendimientos creativos, en música, en artistas, y en emprendimientos que son disruptivos, ¿verdad? No tradicional. Es decir, en este tipo de plataforma es mucho más probable que recibas financiamiento y que tu campaña sea exitosa si estás haciendo algo diferente y tener una diferenciación muy marcada. Los emprendedores aplican enviando su proyecto. La comunidad de la plataforma lo valora y luego se publica para conseguir financiamiento. Los requisitos para aplicar a estas plataformas varían. Hay plataformas especializadas, por ejemplo, en emprendimientos que dan empleo a mujeres, por ejemplo, o hay plataformas especializadas en negocios creativos, artistas, nuevos inventos. Yo tengo el diseño de un nuevo zapato, por ejemplo, para viejitos, por ejemplo, ¿verdad? Estoy inventando. Pero el punto aquí es encontrar esta plataforma que hace un buen match con tu emprendimiento y luego aplicar. Cada plataforma tiene diferentes requisitos, pero el principal requisito es tener una buena campaña de mercadeo, un buen video y buena documentación que te muestre legitimidad y que te dé confianza para esta plataforma. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz. Gracias, Anduriña, por tu reporte. Algunos médicos independientes están alertando a la ciudadanía que a medida de que se aproxima el verano, la pandemia no se aleja. Es decir, si usted tiene previsto salir con su familia a algún balneario, hay que tomar en cuenta las medidas de prevención. Veamos. Con la entrada del verano y sobre todo en la Semana Santa, muchas personas deciden ir a los diferentes balnearios, por lo que el epidemiólogo Miguel Orozco recomienda a la población que hay que considerar esa situación ante la presencia del COVID que se mantiene y otras enfermedades que puedan haber, sobre todo en algunas aguas contaminadas. Hay que pensar que para poder tomar esa decisión hay que considerar todos los factores, desde el transporte, donde vamos a ir, en algunos casos hasta asignados con otras personas, habría que pensar en alternativas más higiénicas, ¿verdad? También hay que pensar que uno se dirige a balnearios donde hay que considerar también la calidad del agua. El agua donde nos vamos a bañar tiene que ser un agua certificada por el Ministerio de Salud que tiene esa función durante el verano. Tiene que ver con la presencia de contaminantes químicos, biológicos, donde puede haber bacterias, parásitos, etcétera, o incluso físicos como son vidrios, pedazos de hierro y otros materiales que pueden dañarnos, ¿verdad? Que pueden lesionarnos. Importante tomar decisiones también y platicar con los adolescentes y los jóvenes para que ellos puedan tomar la mejor decisión posible acerca de cómo disfrutar mejor esto en los balnearios. Hay que pensar también qué es lo que se va a consumir. Hay que llevar suficientes líquidos, frutas, la alimentación que no debe de ser pesada porque si se van a estar bañando no debiera de ser así. También el hecho del consumo de bebidas alcohólicas. Resulta que se gasta demasiado dinero en eso, pero también se expone a la familia y al veraniante a un peligro innecesario. Orozco afirma que otro problema que se puede presentar es el golpe de calor y recomienda tener mucho cuidado. Insolación por exposición severa y prolongada al sol en horas que no es adecuado hacerlo, no llevar las ropas apropiadas, la exposición a vectores como los mosquitos. ¿Qué más puedo decir? No quiero echarles a perder el verano, pero hay que pensarlo bien, somos gente responsable. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias Darlen por tu reporte. A continuación les presentamos las variaciones en cuanto al comportamiento de precios de los indicadores económicos. ¡Suscríbete! 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 en este informativo. Será hasta entonces.